Saludos amigos, bienvenidos. Hoy vamos a conversar con una naturalista que nos va a hablar sobre la importancia de los productos que consumimos para el pelo. Sobre todo vamos a ver las mujeres que somos muy habituales en cambiar de productos. Ella nos va a hablar de la importancia de la calidad de estos productos. Ella es Nena Sánchez, bienvenida. Buenos días, bendiciones. Es un placer estar con usted. Déjeme decirle que la salud es muy importante. Ahora mismo, especialmente, la salud entra más por aquí por la cabeza, por los folículos. Todos los productos que usted consume, que usted se aplica aquí en la cabeza, todos los absorben a los órganos. ¿Y cómo hace ese proceso? Ese proceso, por ejemplo, yo que era calva, yo nací con alopecia, entonces le pedí a papá Dios porque peleaba mucho. Siempre me boceaban tres pelos y yo siempre estaba peleando cuando niña. Explíquela a las personas qué es alopecia. La alopecia es cuando a usted se le caen los cabellos, que queda con un pelado o se le está haciendo un hoyito aquí. Esa es la alopecia. Lo provocan también muchos productos, están provocando la alopecia ahora mismo, pero a veces las mujeres ni cuenta se dan qué es una alopecia. Dice, ah, pero me está saliendo el cabello. Cuando el cabello está saliendo mucho, eso no es normal. El cabello, por ejemplo, a mí no se me sale ni una hebra de cabello. Yo me lo corto mucho. Una que hay mucha calor, entonces yo digo, ah, con mi cabello se he cortado. Pero yo no tenía cabello. ¿Es decir, estos productos son tan naturales que usted los elabora con productos, con plantas naturales? 100% de plantas. ¿Qué tipo de plantas? Le voy a dar una cuanta. Por ejemplo, yo estoy utilizando el jengibre, albahaca, hierbabuena, romero, la moringa. ¿Es decir que las mujeres en las casas podrían también utilizar ese producto para la salud de nuestro perro? Sí, lo pueden usar. No les sale igual porque le estoy dando cuatro componentes secretos, que es la que hay que el cabello. ¿Usted es una emprendedora? Sí, ya tengo cuatro premios ganados. En el 2012 fui ganadora de los premios City. Ahí comenzó. Ahí comenzó una vida. Primero, otra vez al principio. Usted está hablando que la salud no solo entra por la boca, también entra por la cabeza. Más por la cabeza que por la boca. Explíquenos un poquito por qué. Mire, cuando usted se aplica, yo tengo un producto que fue el que me enseñó que por aquí la cabeza consume más que la misma boca. Porque todo el sudor y todo usted lo consume. El agua también usted lo absorbe. ¿Por qué usted cree que hay mucho hombre calvo? Es porque el agua le tumba el cabello al hombre. Mucha gente quizás no lo cree, pero es el agua que le tumba el cabello al hombre. ¿Es decir que no suele lo haré? No todos los días, no. El hombre tiene que clavarse la cabeza cada cinco días o semanal y cuando nosotros las mujeres. Y lo pueden poner en prueba, pero ya el que está a cargo tiene que usar los productos campestres diarios. Pero ya de una vez usted va comenzando a ver resultados, ya a los 20 días usted también los resultados, al mes, a los dos meses. Por ejemplo, si usted dura un año para editar el cabello, usted va a durar más, el proceso es más largo con los productos campestres, porque es el mismo proceso. Es un niño ya que estamos trabajando de nuevo. Hay personas que me rellenan a los dos meses, hay personas que a los tres meses me rellenan por completo, sin tener un pelo. Y eso no lo hago yo. Yo pongo mis manos, ¿quién hace la obra para Dios? Es el que me dio la sabiduría y el entendimiento, no me deja quedar mal. Entonces yo les sugiero a las mujeres que todo el producto no se aplique en la cabeza. ¿Por qué? Porque hay productos que le mandan a los peces, hay productos que cuando comienzan a llegar a los peces, los películas se van debilitando. Según se van debilitando, es un hoyito, pero menos que una aguja. Entonces es como un sucio que le tapa. Es igual que el seno. Cuando la mujer está embarazada, usted no bota leche. Cuando el bebé, entonces te lo amamanta el bebé, le jala, le detapa, que es como un sucio que tiene ese hoyito ahí. Entonces ahí te comienza a botarle. Eso pasa también con los fulículos. Cuando usted da el primer masaje con los productos campestres, se detapa. Esos fulículos se detapan y ahí vuelven a retoñar el cabello, porque el cabello nunca deja de crecer por dentro. El cabello sigue creciendo por dentro, pero no hay por dónde desarrollarse. Igual cuando usted tapa un tubo, ¿qué le va a pasar? No sale algo. El agua no va a salir porque está tapado. Eso mismo sucede con la persona. Y se tapan los fulículos. Entonces no hay por dónde respirar porque está tapado. Igual cuando nos tapan la boca, usted está desesperada por respirar, porque no encuentra cómo. Y eso sucede con los fulículos. Todo el producto, toda la moda no se usan. Pero hay muchos productos en el mercado que hablan de que le van a producir crecimiento de pelo, abundancia de pelo. Entonces todo esto es simple. Bueno, los hechos hablan por sí solos. Usted, si usted dura un año usando un producto, usted tiene que ver resultados de ese año, de ese producto. Como usted son muchas las mujeres que se dedican a producir productos para el pelo, es decir, que son confiables. ¿Las personas podemos arriesgarnos a usar esos productos y que vayamos a tener una reacción adversa con el que tú? Bueno, mi amor, yo sí confío en el mío. Yo doy 100% natural que lo pueden usar con garantía. Porque yo doy garantía. ¿Cómo le digo? No sé de otro. Pues del mío sí, yo puedo garantizar el mío 100% natural. Bueno, hay una chica que le llaman Umayle, que ella llegó a mi negocio por recomendación. Tenía tres hebras de cabello, se le veía el cuello. Y gusto que usted ve a esta niña con un cabello que es hermoso, que ahí está la foto de ella también. Ya ella hizo su video dando fe y testimonio. Martín hizo su video dando fe y testimonio. De los Santos de Militar dio fe y testimonio del producto. Y son muchas las personas que están dando fe y testimonio de los productos que han pecado y resuelven, que son 100% naturales. ¿Y para con sus clientas? ¿Usted también tiene algún sistema especial? ¿Les habla, les explica por qué deben usar estos productos? Sí, tengo, 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 mis personas son, todos los que usan campestres, que son unas personas que para mí son mi familia, somos hermanos. Donde llego, nena, nena, usted, si usted llega a lugares conmigo, usted dice, se sorprende, porque todo el mundo va encima de mí. ¿Por qué? El cliente que apreta la atención, al cliente, uno tiene que quererlo como si fuera su hermano, llamarlo, darle su llamadita, los días especiales, llamarlo y hacerle también su regalito. Y también darle su masajito. Qué bueno. Y todo eso yo lo hago. Yo trabajo con muchos médicos. Por eso médicos, en verdad yo me he quedado sorprendida con los médicos. Son unas personas muy amables, buenas, que ya para mí son mis hermanas y mis hermanos. Bueno, bueno, muchísimas gracias por participar con nosotros, amigos. Los médicos escucharon las recomendaciones de esta naturalidad sobre la necesidad de usar productos naturales para la redundancia, para proteger la salud de nuestros perros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!